Fuertísimo, ay me salió un gallo, fuertísimo, comadres Pero si está muy fuerte, resulta que hay actualizaciones en el caso de Tails ¿Se acuerdan de todo esto que pasó durante el mes de agosto? Cuando de repente, así de la nada, tu tía la SM Chuchemen dijo Oigan, ¿saben qué? Tails ya no forma parte de NCT Y está enfrentando acusaciones bien gravotototas Y pues ya ni nos los relacionen con NCT Porque para no dañar al grupo, pues decidimos ya sacarlo Pero traca que SM Chuchemen sigue siendo la agencia representante de Tails Entonces, pues de cierta manera, Tails y SM siguen vinculados Todo esto ha generado demasiadas críticas dentro del público De por qué SM Chuchemen sigue defendiendo a Tails Aunque no de manera directa, pero el hecho de que SM se esté encargando de su representación legal Quiere decir que la parte de la defensa le corresponde a SM Chuchemen Pues resulta que todo este caso de Tails ha dado un giro inesperado Porque una nueva acusación ha sido sumada al caso del exintegrante de NCT En recientes horas, un medio de comunicación de allá de Corea Reveló que Tails está siendo investigado por la Fiscalía Por los cargos de cuasi... Una grabada en compañía de dos conocidos más Su víctima, una mujer que se encontraba ebria Y que el pasado 12 de septiembre La denuncia que hizo fue puesta ante la Fiscalía de Corea Una... Agravada según por lo que han informado Las personas conocedoras de las leyes dentro de Corea Se trata en el Código Penal de Corea del Sur Un agravio en contra de una persona utilizando... O utilizando la fuerza de poder en compañía de dos personas más Cuando esta persona se encuentra debilitada O... No... En sus... ¿Cómo se puede decir? O sea que no se puede defender pues Entonces todo esto pues está siendo investigado Ahora como te comenté La ESEM Tu tía que sigue siendo la agencia que se encarga De el manejo de Tails Ya ha dado un comunicado En el que pues no dijeron nada más Que ellos no pueden hablar Ni opinar directamente acerca de este tema Y de este caso ya que se encuentra en investigación Por otro lado Los especialistas de leyes dentro de Corea Han mencionado Que esta nueva acusación de Tails En caso de el resultar culpable Podría pasar de 7 años Hasta cadena perpetua Dentro de los córculos de Corea Dependiendo de la gravedad De el asunto Dependiendo de la gravedad De la acusación Y sobre todo De los resultados que arrojen Las investigaciones Que está haciendo la Fiscalía Más de eso También dijeron Que se tendrían que tomar en cuenta Las acusaciones Y los resultados Que arrojen las investigaciones De la primera acusación Que se hizo durante el mes de Junio Y que se hizo pública Durante el mes de Agosto Que fue esa acusación La que terminó Por desembocar En la salida de Tails De NCT ¿Se acuerdan? Que cuando empezó todo este caos Bueno Son aparentemente Dos situaciones diferentes Miren Yo haciendo un pequeño paréntesis No entiendo nada Si entiendo La situación Del por qué Está siendo investigado ¿Qué es lo que hizo? Bueno Supuestamente hizo Porque no podemos Nosotras confirmar nada Porque Ahora si que Vamos a agarrar Lo que dijo la ESEN Está siendo investigado Y entonces a nosotras No nos consta Hasta ahorita El viejo Es como Ajá ¿Sabes? Pero mira El repudio de todas nosotras Ya lo tiene Eso ya se lo ganó Ya nadie se lo va a poder quitar Pero Regresando al tema Es que no quiero yo tomar partido Porque luego Se me alevera Está muy feo El genio El carácter Y luego además Estando enferma De la garganta Andarme enojando De a gratis Por un fulano Que ni conozco Oye La ESM Y la policía De Corea Hablo acerca también De las primeras acusaciones Que enfrentó Tail durante El mes de agosto En el que dijeron Que pues Por protección De la víctima Que primero se decía Que era una persona Que no cumplía La mayoría de edad Luego se reveló Que no era cierto Que era una mujer Ya madura Por protección A la identidad De esta persona Y por petición De esta persona Se reveló Que no Se iba a revelar Detalles acerca De ese caso En específico Ni su identidad Y que todos Iba a manejar Pues hasta que Se dieran los resultados Y que se diera A conocer Cuál iba a ser El proceso Que iba a vivir Tail En el caso De la víctima No se iba a saber Nada Y por otro lado Esta este otro caso Mucha gente Esta confundiendo Las situaciones Por las fechas En las que Sucedieron las cosas Porque recordemos Que durante el mes De septiembre También Tail Enfrentó Que su primer caso Iba a ser llevado Ya ante la fiscalía Y que pues Se iba a ser procesado O sea El caso El sin detención ¿Se acuerdan de todos? Es que te digo Que ya Es que el hecho De que ese Metutemen Lo haya sacado Anticipadamente De NCT Como que nos revolvió Un poquito la cabeza ¿No? Como que perdimos El hilo de la situación Pero bueno Mira Allá ya sabrán Sus trucutrus Que están haciendo Por otro lado Los internautas También han mostrado Su descontento En todo este tema Principalmente Por los comentarios Que hicieron Los especialistas En leyes de Corea En decir Que podría pasar De siete años Hasta cadena perpetua Varios internautas No han dudado En mencionar Los casos De otros Ex-idols De otras figuras Públicas Del entretenimiento Coreano Que han enfrentado Pues Acusaciones Igual de graves O peores Y que Al final de cuentas Terminan recibiendo Pues Condenas menores Y porque en el caso De Taylor Pues se le van a dar Más Mira Yo cuando leí esto Dije Oiga Pues de que lado Estamos Pues no que del lado De la justicia Porque vamos a repelar Que le van a dar Siete años Que todavía No es seguro Todavía Ay mira Es que yo quiero decir Que no es seguro Porque al rato Si no Las que vamos A terminar en la cárcel Somos nosotras Poros y condas Ay porque luego Así bien fácil Le dan la vuelta A las cosas Al rato va a resultar Que las Chismosas Somos las culpables Yo no quiero Yo nada más Te estoy contando Lo que está pasando Por eso te digo que Según las gentes De allá de Corea Que saben de las leyes Dijeron que puede pasar De siete Hasta cadena perpetua Entonces el público Dijo Ay pero por qué Si a otros Les dan bien poquitos Yo me quedé así Con el ojo cuadrado Dije No hermana Deberíamos estar contentas Que se vayan a hacer Válidas las leyes No por ti No por mí Por la muchacha Por la víctima Ay podrás ser muy idol Y lo queremos mucho Y fue bien buena Ondis Ves hasta todos Me agarró O eso creíamos Que era bien buena Ondis Pero si no era buena Ondis Si hizo el truco tru Si hizo Ahí el El delirium Oye Que pague Que pague El peso de la ley Entonces la gente Está allá en Corea Dijeron Ay no Pero si a otras Y no dudaron En soltar nombres El primerito Que salió a cuadrarse Ahí fue el nombre De Sungri Y entonces el público Dijo Porque si al Sungri Que enfrentó Acusaciones Igual O peores Nada más le dieron Tres años A este fulano Le quieren dar siete A lo que salió Otra parte del público Y dijo A ver Relájense un chorro Deberíamos estar Contentos Como les digo Porque pues está hablando De la cantidad De tiempo Que podría pasar Según lo estipulado Por las leyes No es que la gente Se lo haya sacado De la manga No, 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 no Esto está estipulado En el código penal De las Coreas Ahora El público también dijo Recordemos Que la cantidad De tiempo En una En una Este ¿Cómo se le llama? En una condena Va a depender De los resultados Que arrojen Las investigaciones Y el público dijo Y no dudemos Que pues la fiscalía Y todas las gentes Que tienen allá A su cargo Hacer cumplir Las leyes De Corea Se pasen Por las meras Bolainas Las leyes Y al final de cuentas Le terminen dando Bien poquitos años Porque luego Eso suele pasar Y fue que Ya salió El público Dijo No Porque otra parte Del público Si dijo No Si es culpable Que le den Los años Que le tengan Que dar No porque Es figura Pública Le vayan a Querer Reducir la condena O vaya a ser Arraigo domiciliario O esta cosa Condicional Como le dieron A los otros Y también salieron Varios otros nombres Varias otras acusaciones De situaciones En las que Las consecuencias Terminaron por desvivir A varios idols A varias idols Y en esos casos Pues los culpables Ya hasta andan libres Lo único que importa Es que la víctima Tenga justicia Y el pague Por lo que hizo Algo tiene que ver Beyoncé En todo esto Esto le paso A Tale Por no agradecerle A Beyoncé Si le encontraron Más cosas Es por algo Solo espero Que las personas Tengan protección Y puedan hablar Sin miedo Y haya justicia Me duele mucho Me encanta Su participación En las actividades De NCT Antes No tomé una postura Pero ahora Prefiero ignorar Su existencia No puedo creer Después de todo El apoyo que ha recibido La clase de persona Que se presume ser Nada nuevo Otro idol famoso Haciendo lo que quiere Porque tiene dinero Y fans que lo defienden Hasta la muerte Fueron algunos De los comentarios Que dejaron los internautas De Latinoamérica Ante toda esta situación Pero espérate ahí Para tu carro Porque las cosas No terminan aquí Resulta que los internautas Tanto de Corea Como de este lado del mundo Han cuestionado Lo que te dije al principio A SM2JM Por qué sigue defendiéndolo Y es que Aunque SM No ha dicho nada De manera directa Para limpiar el nombre de Tale O para fijar una postura En la que La agencia Lo esté defendiendo El hecho de que sea la agencia La que sigue siendo La encargada De su defensoría La que sigue siendo La que gestione De cierta manera Su carrera Y todo este caos Pues da a entender Que la agencia Es la que Se está encargando De la parte legal De defenderlo Y eso es lo que No le gusta al público Porque el público Lo que quiere Es que lo dejen a la deriva Que él solito Así como estuvo bueno Para hacer lo que Supuestamente hizo Pues está también Bueno para defenderse El público No está nada Contento con la SM Mientras tanto También se le ha Cuestionado A SM De que Por qué decidió Encubrirlo Luego de que La policía Revelara En fechas recientes Que las primeras Acusaciones En contra de Tale Fueron recibidas Durante el mes de junio Y desde entonces Ha estado Bajo investigación Y que Tale Participó En las actividades De NCT De su octavo aniversario Durante esas fechas E incluso Los fanáticos Celebraron El regreso de Tale A las actividades Del grupo Porque recordemos Que este fulano Había estado Presentando una pausa Dentro de su carrera Debido a un accidente Que tuvo durante el año Dos mil veintitrés Donde resultó Que se le fracturó La pata Porque Pues este Tuvo un incidente Con motocicleta Algo así Y entonces La agencia En ese entonces Todas dijimos Ay no pues pobrecito Porque si se accidentó Este se va a tomar Su vacación Dijo la agencia Y resulta Que la fecha Para que se unieran Nuevamente Las actividades De NCT Fueron durante El día 3 y 4 de agosto Que reapareció En un fan meeting Que celebró El grupo Con motivo De su octavo aniversario Desde su debut Ante esto Pues obviamente El público dijo Mira Si las investigaciones Ya estaban Desde junio Quiere decir Que para el 3 y 4 de agosto Pues ya estaba siendo Investigado Entonces La SM Lo encubrió Pasó por alto Se pasó por el arco Del triunfo Las acusaciones Y nos vio la cara De payasas A todas las fanáticas Y nos los puso Ahí como muñequito De sololoi Como muñequito De pastel Para generar empatía Eso no se hace Le dijeron A la SM Y ni tarde Ni perezosa Tu tía Salió a defenderse Y dijo A ver No chiquitas preciosas Las cosas No son así Es cierto Las acusaciones Se recibieron en junio Desde entonces La policía Empezó a hacer la investigación A recabar información Pero Tanto a nosotros Como agencia Como al señor Se nos informó Hasta el 28 de agosto Casi dos meses Después de recibir Las acusaciones Casi dos meses Después de que Se inició Todo este proceso Y un mes Y casi un mes Después de que Se celebró El fanmeeting O sea que Cuando se celebró La fanmeeting Nosotras no estaban Ni por enteradas Porque hasta creen Que lo hubiéramos llevado Con todo lo que Ya se destapó No pues si No somos Dijo la SM Bueno eso último Yo lo agregué Eso último No lo dijo la SM Pero pues seguramente Lo pensó Lo pensó Entonces La agencia dijo No aquí no se está Encubriendo a nadie Al contrario Se está cooperando Con la policía Pero si te das cuenta La agencia Mira lo único Que dice es No podemos hablar Es que lo están Investigando Y pues ahorita No se puede Platicar Al menos de nuestro lado Porque estamos Involucradas ahí Y Y dice Y dicen Y luego dicen Estamos cooperando Fielmente con la policía Y estamos dando Y él está Pero no han dicho Algo así como Pues si resulta culpable Que no han dicho nada Mira Ellas creen Ellas Siguen Aferradas a la esperanza De que Pueda salir Inocente Es que Y que tal si sale Inocente tú Eso no También no me había Yo puesto a pensar Que todas las que estamos Fúricas Vamos a quedar como brutas Es que mira Ahora si que como dicen Los internautas Está muy raro Todo esto Si le están sacando Más cosas Es porque hay algo ahí Ahora si que como decían Las abuelitas Si el río suena Es porque agua lleva O sea Alguien no te inventa De gratis algo así Bueno que luego hay casos Pero mira Hasta lo que va Es que porque Es que Mira Nosotras no queremos Decir Nosotras no queremos Tomar una postura Ni queremos decir Hoy Es que si fue verdad Porque eso se va a decidir Hasta en la corte Eso lo tienen que decidir Las leyes Las gentes que se encargan De aplicar las leyes En Corea Y eso lo va a dictaminar Un Ahora si que un papelito En el que se le dicta Sentencia Y digan si es o no culpable Eso nosotros No lo podemos decidir Sin embargo Si podemos Como Intuir Lo que está pasando Porque Si no hubiera sido tan grave No lo hubieran sacado A la primera De la NCT No lo hubieran Parchado De todos lados Los demás integrantes Del grupo No lo hubieran dejado Seguir Y Y si porque Mira Osea muchos diran No es que para que El grupo no se vea Embarrado Si Puede ser Puede ser Y puede ser Que todo esto sea Porque hay una nueva Administración en SM Y porque las cosas Están haciendo diferente Puede que si Puede que no Pero Cuantas veces hemos visto Que ha habido muchas cosas Así muy fuertes Bueno es que también No ha habido casos Tan fuertes Es que este si es muy fuerte ¿Verdad? Ay no se El mundo es muy cambiante Y a veces uno Cuando esta enfrente De un micrófono Y podemos llegar A mas personas Así sea una persona A la que tu puedes llegar Siempre hay que tener Mucha responsabilidad Con lo que se dice Con lo que se hace Hay que tratar De ser lo mas coherente Posible con tus actitudes También No quiero decir No quiero decir Que yo sea Monedita de oro Ni que yo sea Una santa No hermanos Ustedes saben Yo se los he dicho En repetidas ocasiones Me he equivocado No como Siempre trato De ser congruente Con mis opiniones Y siempre trato De ser respetuoso Y sobre todo De tener responsabilidad Para con lo que voy A comunicar Entonces El mundo es muy cambiante Y el mundo ahorita Hay Hay todo tipo De situaciones Entonces solo Hay que saber Mantenernos neutros Y saber que No porque Algo no es Como nos lo imaginemos Quiere decir Que el resto Del mundo es así O no porque Alguien Que Figuraba ser Una buena persona Y tenía Esta imagen De ser buena persona Quiere decir Que las demás Personas Son iguales Hay gente buena Hay gente no tan buena Y hay gente macabra Entonces O no porque Alguien que señaló A alguien Y resultó que no era verdad Quiere decir que Todas las acusaciones Las vamos A juzgar Bajo el mismo Ojo Porque yo sé Que hay mucha gente Que tal vez Puede estar diciendo Es que que tal Que es inocente Y que lo están embarrando Porque alguien lo inventó No porque Haya gente Que en el pasado Haya inventado Para dañar a alguien Quiere decir que A todos los demás Los vamos a juzgar Así Quien tiene que dar La resolución A todo eso Es la ley Nosotros nada más Somos espectadores Hasta aquí el video Del día de hoy Ay espero que te haya gustado No olvides suscribirte A este canal Activar la campanita De notificaciones Perdóname Si va a haber Varias palabras Que van a tener El Pero es que Este caso es muy fuerte Y luego la YouTube Es muy delicada